Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es exterario Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo Cambia el rumbo el caminante Cambia el amor el amante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es exterario Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia 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 todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde en la primavera Cambia la tierra Cambia el pelaje Cambia el cabello El anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es exterario Pero no cambia Cambia de amor Por más lejos que me encuentre Y el recorrido Y el dolor De mi pueblo Y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En estas tierras lejanas Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia 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 todo 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 cambia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí ya es bastante No podemos fingir este amor Si el deseo nos quema la piel Hasta el miedo quisiera calmar En el río prohibido la sed Hasta el miedo quisiera calmar En el río prohibido la sed En mis brazos te puedo sentir Una luna rendida en el mar Que se moja hasta el alma de amor Cada vez que queremos pecar Levantemos amor El silencio tendrá Nuestra llave de amar Para darle otro gusto al amor Música Donde siempre podemos soñar Esa paz que nos cuesta vivir Y que el mundo nos hace ocultar Esa paz que nos cuesta vivir Y que nos cuesta vivir Y que el mundo nos hace ocultar En tus labios En tus labios quisiera dejar Los latidos de mi corazón Que las sábanas Que las sábanas solo sabrán Si secamos de un trago este amor Si secamos de un trago este amor Levantemos amor Levantemos amor Un castillo a los dos Donde nunca nos duela un error El silencio tendrá Nuestra llave de amar Para darle otro gusto al amor El silencio tendrá Nuestra llave de amar Para darle otro gusto al amor Para darle otro gusto al amor El silencio tendrá Nuestra llave de amar Para darle otro gusto al amor 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 Música Lejos de mar solo suele sober, donde andará tu ternura y tu piel Que pienso en la lluvia y el atardecer, perdido en la niebla comienza a morir Voy solo, muy solo, mi pueblo triste barso, se apaga el color Soy lejos, muy lejos, la alegre voz del viento, que nombra tu canción Música Lejos de mar solo suele sober, donde andará tu ternura y tu piel Que pienso en la lluvia y el atardecer, perdido en la niebla comienza a morir Voy solo, muy solo, mi pueblo triste barso, se apaga el color Soy lejos, muy lejos, la alegre voz del viento, que nombra tu canción Voy solo, muy lejos, la alegre voz del viento, que nombra tu canción Yo encontré esta chacarera penando en los arenales Por un croyo barranqueño que ya no hay ver los cumbianés Así cantaba un paisano, paisano sabroso y negro Debajo de un algarrobo en una tarde de enero Ya me voy, ya me estoy yendo, pa'l lado de chica Juliana Ay, vidita, nadie sabe las que pasaré mañana Barranca tierra querida, te dejo mi chacarera Y vidita, yamaco, caichu, a quien se va campo afuera Mi negra se ve baíno, al lado de chica Juliana Se ha llevado caballo Zulqui, el bombo y la dama Juana Quisiera ser arbolito y muriarte de tu chico Para darle un poquito y sombrarnos cansado del camino Ya me voy, ya me estoy yendo, pa'l suma saladina Tal vez que ya nunca vuelva a contemplar tus salinas Barranca tierra querida, te dejo mi chacarera Y vidita, yamaco, caichu, a quien se va campo afuera Y vidita, yamaco, caichu, a quien se va campo afuera Y vidita, yamaco, caichu, a quien se va campo afuera Y vidita, ay, ya me voy De los pagos de Tucumán Desde la conquista viene clareando, vidita nunca te he de olvidar. Desde la conquista viene clareando, vidita nunca te he de olvidar. Vidita y triste está suspirando mi corazón y con el pañuelo te voy diciendo, paloma, vidita, adiós, adiós. Y con el pañuelo te voy diciendo, paloma, vidita, adiós, adiós. Vidita, ay, ya me voy y se me hace que no hay volver, mala ya mi suerte tanto quererte. Vidita y tenerte que perder, mala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi padecer. Música Y hasta las escuelas te irán diciendo, vidita no te olvides de mí. Y hasta las escuelas te irán diciendo, vidita no te olvides de mí. Zamba sí, penas no, eso quiere mi corazón. Pero hasta las escuelas te irán diciendo, vidita, cuando se dice adiós. Pero hasta las escuelas te irán diciendo, vidita, cuando se dice adiós. Vidita, ay, ya me voy y se me hace que no hay volver, mala ya mi suerte tanto quererte. Vidita, ay, tenerte que perder. Vidita, ay, ya me voy y se me hace que no hay volver. Viene clareando mi padecer En pampa de los guanacos yo vine dejando una flor Amores que se separan padecen martillo y dolor En pampa de los guanacos yo vine dejando una ilusión ¡Ey! ¡Qué sentidas vidalas que andando por ahí aprendí! Entonces quedaron listas grabadas muy dentro de mí Noche de cristal y plata muy tristes me vieron ir de allí ¡Laray, lala! 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 En coplas amanecidas mi vida te di mi cantar Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachar Se pierde ya en la distancia Hoy solo me da por recordar Doradas vaina de enero de nuevo las quiero gustar Añapita para loca que alegre ayudaba a pisar Son como besos en mi alma ya nadie me los puede quitar Amorcitos que se quedan para otra mejor ocasión También le dejé mi caja santuario de mi corazón Para que tomen vidalas y yo vuelva con nueva ilusión Llevo una espina en el pecho y es dura como del cardón Y sé que al hacerse carne se adentra para el corazón Fuera que tal vez me encorre la herida de mi antigua pasión ¡Laray, lala! 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 Martirio y dolor En Pampa de los Juanatos yo vine dejando una ilusión Doradas vaina de enero de nuevo las quiero gustar Añapita para loca que alegre ayudaba a pisar Son como besos en mi alma ya nadie me los puede quitar Son como besos en mi alma ya nadie me los puede quitar Sentado solo en un banco en la ciudad Con tu mirada recordando el litoral Tu suerte quiso estar partida mitad verdad mitad mentira Como esperanza de los pobres prometida Andando solo bajo la llovista gris Vigiendo duro que tu vida fue de aquí Porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor Mira que el río nunca regaló el color Carito suelta tu pena Si haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas Carito suelta tu piedra Carito suelta tu piedra Para volar como el sorsal en primavera Carito suelta tu piedra Carito suelta tu piedra En Buenos Aires los zapatos son modernos Carito suelta tu piedra Pero no luce como en la plaza de un pueblo Deja que tu voz chiquitita le hable en secreto la canción Para que te ilumine un poco más el sol Cualquier semilla cuando esplanda quiere ver La misma estrella de aquel atardecer Que lo salvó del pico atudo Recostándose al oscuro De la gaviota arrasadora de los surcos Carito, yo soy tu amigo Me ofrezco árbol para tu nido Carito suelta tu canto Que el abanico de mi acordeón lo está esperando La 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 iraná Carretas cañeras cruzan la laguna El grito a la luna le da su cantar Y en los valles retumba mi carta Canta con la zafra todo Tucumán Y en los valles retumba mi carta Canta con la zafra todo Tucumán La noche en sus ojos, la miel en su boca Yo traigo la copia de caña a velar De la luna que alumbra en su boca Cuando se le antoja solo enamorar Yo le hablo a mi tancho a los dañados Yo le hablo a mi tancho a la luna que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa se ha de conformar Se van las calletas subiendo el camino Pensando en su boca Pensando en el ruido de su traquetear Como el brillo a luna en su boca Yo canto la copia del caña a velar Como el brillo a luna en su boca Yo canto la copia del caña a velar Amores de samba cosecha la saca La niña se alata para enamorar Que tan solo un decir se me antoja Después de su boca nadie va a querrar Que tan solo un decir se me antoja Después de su boca nadie va a querrar Yo le hablo a mi tancho a los dañados Yo le hablo a mi tancho a los dañados Que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando llega el domingo Hacia la villa bajando Y se queda a mi tancho Como diciendo que solo estoy Y se queda a mi tancho Como diciendo que solo estoy Bajo de un algarro De tanto un día siento cantar Y el rasguido parece que me dijera Vení bailar Y el rasguido parece que me dijera Vení bailar Zambita de los pobres Flor de los valles Lustia de Tucumán Malajita es tu canto De los dos de Tucumán Cariñito del cerro Pimpio ya linda ¿Dónde andará? Hoy te canto la samba De tus domingos De tus domingos Palomita Hoy te canto la samba De tus domingos Palomita De tus domingos Me emponchaba De tus domingos Y el rasguido parece que me dijera Vení bailar Mi Zambita te espera Y el rasguido parece que me dijera Que hoy está linda Vení bailar Sanguita de los pobres Flor de los valles Lustia de Tucumán Malajita es tu canto En los dos de Tucumán Malajita es tu canto En los dos de Tucumán El abuelo un día Cuando era muy pobre Allá en su Galicia Miró el horizonte Y pensó que otra senda Tal vez existía Y al viento del norte Que era un viejo amigo Le habló de su prisa Le mostró sus manos Que mansas y fuertes Estaban vacías Y el viento le dijo Construye tu vida Detrás de los mares Allén de Galicia Y el abuelo un día En un viejo barco Se marchó de España Y el abuelo un día Como tantos otros Con tanta esperanza La imagen querida De su vieja aldea Y de sus compañías Se llevó grabada Se llevó grabada Muy dentro del alma Cuando el viejo barco Lo alejó de España Y el abuelo un día 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 Cuando vio sus manos Que un poco más viejas No estaban vacías No estaban vacías No estaban vacías Y el abuelo entonces Sin decir palabra Y el abuelo un día Y el abuelo un día Prométeme hijo Que a la vieja aldea Irás algún día Y el abuelo un día Y el abuelo un día Dirás que su amigo A una nueva tierra Le entregó su vida Y el abuelo un día Se quedó dormido Sin volver a España El abuelo un día Como tantos otros Con tanta esperanza Y al tiempo al abuelo Lo vi en las aldeas Lo vi en las montañas En cada mañana Y en cada leyenda Por toda la senda Que anduve de España Y en cada leyenda Mirando correr el río Le dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho para ganarle a mis sueños y sobre la arena fresca la cabeza dibujé de una pasión imposible que me escribía de santa fe. Fue una noche correntina de aquellas que no se igualan, estaba la costanera conversando con el agua. Enero estaba fundiendo sobre el río su calor y junto al perfil querido puse mi pena de verseador. Mira que cabeza loca, pone sus ojos en mí, yo que siempre ando de paso, no podré hacerte feliz. Olvídame te lo ruego, yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha, besa la plaza y se va. Olvídame te lo ruego, yo soy como el Paraná. Que sin detener su marcha, besa la plaza y se va. Que sin detener su marcha, besa la plaza y se va. Mirándote hacia el río. Mirándote hacia el río. Gracias por ver el video 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 Ya pronto La noche descorre su velo Y pondré un clavel del aire otra vez En su pelo Y pondré un clavel del aire otra vez En su pelo Yo guardo en mi alma Recuerdo En mis versos, mis celos y amores Al sol, la noche y la brisa Y a las flores que empobreció Sin querer su sonrisa Y a las flores que empobreció Su sonrisa Su sonrisa Y a las flores que empobreció Y a las flores que empobreció Y a las flores que empobreció